Hola, hola, soy Luis Miguel y este día les pensaba hablar sobre la gente tóxica y en eso me di cuenta es 15 de septiembre, ¿por qué tener que hacer introspección en este día? Y entonces no, vamos a cambiar de actitud porque de seguro si tú me estás viendo en 15 de septiembre, 7 de la tarde, me estás viendo, es porque todavía no tienes nada planeado para festejar, entonces no, cambiemos de actitud, saca esa vestimenta para festejar este 15 de septiembre, saca tu celular, busca esa app para hacer pedidos a domicilio, pídete tu antojito mexicano, un pozole, unas flautas, unas quesadillas, con queso, sin queso, esa no es la polémica de esta noche y prepárate, cámbiate de actitud porque vamos a festejar. Y me vas a decir, ¿yo solo en casa festejar? ¡Momento! Ya también existen esas aplicaciones con las cuales te puedes conectar vía remota con tus amigos y festejar. ¿Y qué crees? También Influencia TV tiene para ti una noche mexicana preparada y entonces lo tenemos todo en línea, todo. Entonces, en una hora comienza la noche mexicana que nos tiene preparada Influencia TV, entonces tenemos tiempo necesario y suficiente para arreglarte, ponerte tu vestimenta de festejo, pedir tus antojitos mexicanos que lleguen, sacar esos adornitos del año pasado y reciclarlos y ahí te va. Nada más para que cheques el dato, cheques el dato. Va a estar Alan Rey el Palomo, va a estar Luis Manuel Ávila, si lo conocen, ¿no? El hijo peluche, El pelado de México, es un trío que canta música folclórica muy bueno, ya lo chequeé y está excelente. Alejandra Ábalos, todos los que son de esta generación no les tengo que hablar más de ella, ¿verdad? Luis Alfredo Jiménez, es el nieto del mismísimo José Alfredo Jiménez, o sea, ya, la categoría le viene desde el nombre, ¿no? Este, pues muchísimas más sorpresas y actividades que va a tener Influencia TV. Entonces, señores, ¿qué hemos dicho todos los días anteriores o todos los martes anteriores? Tengamos una actitud positiva. El haber llegado al cuarto piso no nos hace ser unas personas amargadas en lo más mínimo. Cambio de actitud, positivismo y festejemos este 15 de septiembre lo mejor que podamos. Llevamos seis meses encerrados en casa la mayoría de nosotros y los que no, también festejen. Ya saben, si van a salir porque también ya podemos darnos ciertas libertades. Sean prudentes, guarden su sana distancia, el gel en las manos, el usar cubrebocas en lugares públicos. Nunca está de más cuidarnos, pero sí festejar. También necesitamos esparcimiento y diversión en nuestras vidas. Entonces, les deseo un muy feliz 15 de septiembre. Festejen con sus seres queridos, ya sea a distancia, vía digital. No se pierdan el programa de Influencia TV y pásenla increíble y yo les deseo lo mejor y les mando osculos miles. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.